Como tú sabes, este es el primer video de este nuevo canal. Me ayudas mucho haciendo únicamente tres cosas. Fíjate bien, eh. Número uno, viendo el video completo sin saltar partes, o por lo menos, saltando lo menos que se pueda del video. Número dos, regalándome tu like, dejándome un like. Y número tres, poniendo un comentario. Eso hará que YouTube empiece a posicionar más rápidamente el canal y esto crezca mucho más rápido. Así que, antes de que empiece el video, te agradezco muchísimo por todo tu apoyo y por seguir con el Mr. Cocina. Ya tengo por aquí el cuero que vamos a utilizar para la receta del día de hoy. ¿Pero qué es esto exactamente? Tal cual es el cuero del cerdo, el mismo cuero con el que se hacen las carnitas, el mismo cuero que se utiliza para hacer el chicharrón. Este es el cuero que necesitamos para la receta del día de hoy. Como puedes ver, que no sé si se aprecie bien en la cámara, chécate nada más, está completamente sucio, tal cual como me lo acaban de dar en la carnicería, que es lo que tenemos que hacer a continuación. Y uno de los puntos más importantes es la limpieza. El cuero como tal tiene dos lados, el lado de la grasa, que es este de aquí, que es el lado que estaba pegado directamente al animal, y el lado externo, que es este de acá, que normalmente está lleno de pelo. Ya el carnicero, en la carnicería o en el rastro, te lo da un poco limpio, pero siempre trae algo de pelo. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a limpiar nosotros? Punto bien importante. Vamos a extender parte por parte, tomamos un cuchillo bien filoso, y empezamos a raspar de esta forma. Todo, 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 por todo el cuero, de esta forma. ¿Sale? Para retirar por completo de todo el cuero, toda esta suciedad que tenemos por aquí. Al final, todo esto que tenemos aquí en el cuchillo, es una mezcla de pelo con suciedad y grasa, que es lo que vamos a terminar retirando. Por eso es muy importante realizar este paso. Entonces, una vez que ya lo tenemos bien limpiecito, bien raspado, vamos a dar una última checada. ¿Por qué? Porque aún puede quedar uno que otro pelo, que ¿cómo se los podemos retirar? Quémalos con algún encendedor, con un soplete o directamente en la hornilla de la estufa. Después de hacer esto, lavamos el cuero con abundante agua, que ojo, eh, si sientes que tiene un olor un poco fuerte, lo puedes tallar con algo de sal para retirar gran parte de esos aromas, y estaría listo para llevárnoslo a la cocción. Ya por este lado, en una cacerola con abundante agua, agua suficiente para que el cuero quede sumergido por completo, vamos a empezar con la cocción. Agregamos cuatro dientes de ajo, ajos de buen tamaño, una cebolla entera partida en cuartos, suficiente, suficiente sal, incorporamos el cuero, así entero, por favor, no lo vayas a partir, más adelante entenderás por qué. Agregamos un chorrito de vinagre, que recuerda que este, nos va a ayudar a matar cualquier aroma fuerte que haya, y aquí lo vamos a dejar hervir, por aproximadamente 30 o 40 minutos, bien importante estar checando la consistencia del cuero, para que no se vaya a coser de más. Y 30 minutos después, así es como se ve, así es como quedó, ten mucho cuidado con la cocción, que no se te vaya a pasar, porque una vez estando en el vinagre, se puede empezar a romper muy fácilmente, o en el peor de los casos, a deshacer, ¿ok? Entonces, vamos a extender esto, y quiero que veas la cantidad de grasa que aún tiene, si te das cuenta, todo esto blanco que tiene por aquí es grasa, grasa que no queremos en nuestros cueritos, y que ahorita vamos a retirar. Por principio de cuentas, vamos a cortarlos, que ojo, yo los voy a cortar aproximadamente de 30 centímetros, para hacer estos clásicos cueritos largos, pero tú los puedes cortar cuadrados, o del tamaño que prefieras. Entonces, voy a realizar un corte a esta altura, más o menos así, y este que tengo por aquí, lo voy a cortar únicamente por la mitad, para que nos queden de unos 25 o 30 centímetros. Vamos a enrollarlos como si estuviéramos haciendo unos taquitos, que nos queden así como lo tengo aquí, trata de que quede un poco apretadito, y vamos a realizar cortes aproximadamente cada 5 centímetros. ¿Sale? Y así como estos, vamos a cortar todos los demás. Fíjate bien cómo quedaron, prácticamente quedaron como unos rollitos, salieron todos estos que tengo por acá, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desdoblarlos, y todo esto que tenemos aquí, todo esto blanco que se ve, es la grasa que vamos a retirar. ¿Cómo la vamos a retirar? Vamos a tomar un cuchillo, igual de preferencia que esté bien afilado, y vamos a empezar por aquí, desde la parte central, desde la parte del medio, hasta la parte de afuera. ¿Cómo? Vamos a acostar un poco el cuchillo, lo inclinamos lo más que se pueda, y mira. Si te das cuenta, esto que retiramos es pura grasa, grasa que no queremos en nuestros cueritos, que no queremos llevarnos a la boca, así que giramos, y realizamos la misma operación. Y más o menos así es como te deben de quedar, ¿ok? Esto ya es un cuerito listo para pasar al vinagre. Entonces, así como este, pues vamos a hacer con todo lo mismo. Una vez que ya los tenemos bien limpiecitos, si te das cuenta, ya no tiene nada, nada de grasa, ¿sale? Una vez que ya tenemos así todos bien limpios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a empezar a cortar, que ojo, ¿cómo los podemos cortar? Los podemos cortar en cuadros, que también se acostumbra mucho, pero como te dije, yo los voy a cortar para preparar chicharrones. Entonces, ¿cómo los vamos a hacer? Los puedes enrollar nuevamente, así bien, bien, bien apretaditos, que te queden bien enrolladitos, cortarlo más o menos de medio centímetro o un poco menos. Recuerda que para hacer esto necesitas un cuchillo con muy buen filo. ¿Por qué? Porque una vez que el cuero se enfría, se hace un poco porreoso, ¿sale? Entonces, aquí tenemos ya el clásico tamaño de los cueritos. En caso de que no puedas, los puedes cortar tal cual a lo largo con el cuchillo para que nos queden más o menos así. Ya por aquí tengo todo listo, todo lo que voy a utilizar. Tengo los cueritos y algunos ingredientes que ahorita te voy a explicar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer a continuación es el vinagre. Ese vinagre en donde los cueritos pueden permanecer por varias semanas. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Yo voy a utilizar un vitrolero como este que tengo aquí. Este es un vitrolero de aproximadamente 3 litros de capacidad. ¿Qué es lo que le vamos a poner? Vamos a poner por principio de cuentas medio litro de vinagre blanco, vinagre blanco de caña y vamos a completar con un litro de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar dos tantos de agua por cada tanto de vinagre. Si por ejemplo, tú utilizaras un litro de vinagre, tendrías que agregar dos litros de agua. Entonces, una vez que lo tenemos así, le vamos a agregar la sal, aproximadamente 3 cucharadas de sal. Mezclamos muy, muy bien y ahora sí, a partir de este momento, únicamente hay dos opciones. Estos cueritos normalmente los venden de dos formas. Los venden directamente en esta solución de vinagre con agua y sal, los más económicos, que normalmente son los que se utilizan para venta, y también los venden como a continuación yo los voy a preparar, ¿ok? Ya depende de ti como los quieras hacer. Vamos a terminar de mezclar esto perfectamente bien y una vez que la sal se haya disuelto por completo, agregamos, fíjate bien, qué es lo que tengo por acá. Tengo un poco de cebolla, aproximadamente media cebolla en medias lunas y una zanahoria, zanahoria y media. Recuerda que yo estoy haciendo únicamente un kilo de cuero. Agregamos estos ingredientes directamente al vitrolero. Opcional, le puedes agregar unas rajas de chile, chile cuaresmeño, chile serrano, chile manzano, del que tú quieras. Agregamos también un poco de hierbas de olor. Ya sabes, unas ramitas de mejorana, que es esta que tengo por aquí. Una buena rama de laurel que vamos a meter por acá. Y una ramita de tomillo. Mezclamos esto perfectamente bien. Y ahora sí, una vez que lo tenemos así, procedemos a incorporar todos los cuiritos. Ahí está, hasta que nos quede más o menos así. Vamos a mezclar un poco, nada más para que todos los ingredientes se terminen de integrar perfectamente bien. Y una vez que lo tenemos listo, chécate nada más cómo se ven estos cuiritos. Que ojo, eh, y bien importante. Los cuiritos deben de estar completamente cubiertos por el líquido. Una vez entonces que los tenemos así, los vamos a dejar reposar mínimo por 24 horas. Estas 24 horas, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el objetivo de dejar los 24 horas? Que todo lo que le acabamos de poner suelte el sabor, que se impregnen los cuiritos, que los cuiritos aumenten su tamaño, que se ablanden, y que tengan esa consistencia suave, pero firme al mismo tiempo. Entonces, amigos, vamos a dejarlos todo un día completo para que pase todo esto que les acabo de decir. Y después de estas 24 horas, ya están listos para botanear. Pero, si te soy sincero, yo no me voy a poder resistir esas 24 horas, así que acompáñenme a preparar un chicharrón o durito, como le conocen en algunos lados. Ya por acá tengo un sartén con abundante aceite, buscando aproximadamente los 180, 190 grados Celsius, que como pueden ver, pues este aceite ya está listo. Agregamos una lámina de pasta para chicharrón. Y ojo, eh, disculpen si no me queda muy plano, pero solo lo estoy haciendo con una mano, ¿sale? Le damos la vuelta. Tratamos de enderezarlo un poco, y una vez que esté listo, lo retiramos del fuego. Vamos a empezar con la preparación del chicharrón. Pasta recién hecha, recién frita, como lo acabas de ver, completamente fresca. Empezamos aquí con un poco de crema. Más o menos así. Por acá un poco de col, finamente fileteada. Una buena cantidad de cuiritos que, como te dije, aún les faltan esas 24 horas, pero ya tienen todo el sabor, todo ese aroma impregnado por todas partes. Van a estar un poquito duros, pero nada que sea incomible. Le voy a poner un poco más para que este chicharrón vaya bien preparado. Un poco de jitomate, nada más para darle frescura y color. Una pizca de sal. Ponemos unas buenas rebanadas de aguacate, de un buen aguacate esencial para un chicharrón de este tipo. Un poco más de crema sobre todo esto, para que termine de amarrar. Y para finalizar, la salsa picante de tu preferencia. Y amigos, espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Déjame en los comentarios, ¿qué tal te pareció? Hazla, prepárala, disfrútala de familia, incluso lo puedes hacer para venta. Cuéntame si vienes del antiguo canal. Si aún no estás suscrito a este, suscríbete, activa la campanita. Recuerda que activándola te van a llegar todas las notificaciones cada que yo suba contenido. Y yo te veo en una receta. Adiós. ¡Suscríbete, activa la campanita! ¡Suscríbete!